Pero antes, si me permiten, vamos a abrir una pequeña ventanita para hablar de un tema preocupante, un tema que sigue muy de cerca, Legalitas. Es el ciberbullying, situaciones en las que se pueden encontrar nuestros hijos y para las que hay soluciones aún insuficientes. Hay estudios, se han publicado recientemente, en España uno de cada tres jóvenes ha sufrido ciberacoso y ocho de cada diez reconoce estar preocupado al respecto. Íñigo de Juan es director de marketing de Legalitas. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué el acoso escolar o el ciberbullying está tan de actualidad, Íñigo? Pues mira, en Legalitas siempre decimos que somos como una especie de termómetro de la sociedad. El hecho de recibir más de un millón de consultas al año de nuestros clientes pues nos permite conocer un poco qué es lo que preocupa en cada momento. Y desgraciadamente uno de los problemas que ha crecido de manera importante en los últimos años es el acoso escolar. Es verdad que el acoso escolar ha existido siempre, lo que pasa es que mientras antes terminaba, cuando los niños salían del colegio, pues ahora con la aparición de Internet y las nuevas redes sociales no solo continúa, sino que se acrecienta. ¿Qué es lo que ha hecho Legalitas para ayudar a solucionar este problema? Pues Legalitas, viendo un poco la problemática y conscientes de lo que estaba sucediendo, hemos desarrollado un innovador producto que se llama Legalitas Protección Hijos. Y este es un producto que está pensado para proteger a nuestros hijos ante cualquier tipo de riesgo, bien el que puedan sufrir a través del mundo físico o incluso los derivados del uso de Internet. ¿Y cómo funciona? Pues mira, el producto dispone de una aplicación móvil que se llama Legalitas Hijos y que incluye dos funcionales principales. Por un lado está el botón del pánico y por otro la alerta de radioseguridad. ¿Cómo funciona? Pues imagínate, por ejemplo, que uno de mis hijos se encuentra en una situación de peligro y no puede realizar llamadas. Pues basta con que pulse cinco veces seguidas el botón de inicio de su teléfono y automáticamente su cámara se pone a grabar. Y en ese momento, tanto yo como mi mujer, como administradores del grupo que hemos creado, vamos a recibir una alerta con suposición exacta y además fragmentos de audio y vídeo de todo lo que suceda desde ese momento. ¿Y cuando detectáis un caso real, cómo actuáis? Pues en caso de que se produzca una urgencia legal, por parte de cualquier miembro de esa familia, el cliente tiene acceso a un abogado las 24 horas, los 365 días del año y además asistencia psicológica que pueda necesitar, prestada por profesionales expertos. ¿Para conseguir esta aplicación, cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. Tan solo tienes que acceder a la App Store o Google Play y descargarte totalmente gratuito la aplicación. Y además, si lo haces ahora, puedes probar gratis durante tres meses el botón del pánico, el radio de seguridad y las urgencias legales. Fantástico, pues tomo nota, Íñigo de Juan, director de marketing de Legalitas. Gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, si les ha quedado alguna duda de estos consejos que nos trae Legalitas, no lo duden. Llamen al 902 32 32 52 o entren en legalitas.com.